Amigos, estoy súper emocionada de hacer este video y creo que ustedes lo estaban esperando y por fin. El día de hoy hablaremos de la historia antes de la fama de Bizarra, el artista y productor musical argentino más escuchado a nivel global en 2020 y el referente de la nueva escena de la música latina que ha roto el internet en más de una ocasión. Porque las cifras de YouTube o de Spotify no pueden estar mal. Y la realidad es que la historia de llegada al éxito de Elvisa es demasiado buena como para no contarse. Así es que si quieren conocerla quédense conmigo. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, nació el 29 de agosto de 1998 en Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. O sea que acaba de cumplir 23 años y ya ha revolucionado el mundo de la música. Ahí nada más. Siempre se sintió atraído por la música, sus padres siempre la escuchaban y lo criaron con Radiohead y PG Harvey. Y a los 3 años Gonzalo le pidió a Papá Noel su primer micrófono. Cuando terminó la primaria ya estaba rapeando con sus amigos en las batallas de la plaza. Entró a una escuela en donde llevaba clases de música y de cine. Algo que yo siento que definitivamente desarrolló su creatividad. ¿Han visto esos trailers que hace para promocionar sus music sessions? Hijo, se supera a sí mismo con cada uno de estos trailers. Es impresionante. A los 14 años descubrió la música electrónica con Daft Punk, David Guetta y Skrillex. Algo que cambió por completo la manera en la que creía que se hacía la música y le metió la curiosidad de producir la suya. Comenzó a probar diferentes softwares de producción musical y descubrió que con una laptop Lenovo y un programa de prueba del software FL Studio podía hacer magia. Pero este programa no lo atrapó del todo en ese momento y lo borró. Unos meses después empezó a investigar más cómo usarlo y se metió de lleno a esto, pero como un hobby. Y se dio cuenta que le hacía falta algo más. Así es que por ahí de los 15 o 16 años empezó a estudiar piano porque quería aprender de teoría musical, a componer y escribir su propia música. Lo jodiendo ahí en el estudio me doy cuenta que somos todos pibes, pibes que están viviendo todo muy de golpe y que estamos aprendiendo todos juntos. Y nada, los sigo viendo como si fueran mis amigos de la secundaria de toda la vida. Los veo a los pibes y digo esto es lo mismo, ¿entendés? En 2016 pasó algo muy importante para esta historia. Un video de una batalla de el quinto escalón de clan y réplica contra Trueno y Underdan explotó. Tuvo millones de visitas en YouTube y en ese momento a Gonzalo se le ocurrió la idea de hacer un remix con algunas de estas rimas usando sus propios beats. Lo hizo y sentía que algo le faltaba, entonces se acordó de los combos locos de Marito Baracas y en las cosas que a él le parecían graciosas o interesantes y lo unió al remix de las batallas de el quinto para que tuvieran un poco de humor. Y esto fue lo que sucedió. Corre la JESUS yo no le doy el gusto! él! yo no le doy el gusto! rak 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 Y pum!! Así fue como nació Bizarrap y de hecho sería su hermano quien le sugirió el nombre que es una mezcla de lo bizarro con el rap. A las pocas semanas de haber subido su primer combo loco ya tenía 10000 suscriptores en su canal de youtube y parecía que a la gente realmente le gustaba lo que estaba haciendo así es que él siguió creando este tipo de contenido hablando de canales de youtube y creación de contenido yo he tenido mi canal personal súper abandonado últimamente pero acabo de subir un vídeo contándoles por qué si alguno de ustedes les interesa y lo quieren ver por aquí les va a aparecer un link durante esta época de los combo locos fue cuando se metió a la universidad para estudiar una licenciatura en marketing en la uade y fue una decisión muy listilla porque esta licenciatura definitivamente complementó su carrera como productor musical empezó a mandarle el link de sus vídeos a algunas páginas de freestyle de argentina y como lo que estaba haciendo era tan bueno prácticamente todas las páginas compartían sus vídeos y esto a su vez hacía que los mismos raperos del quinto escalón le escribieran o hablarán para felicitarlo ven la carrera de marketing fue una tremenda idea pero cuando llegó el éxito gonzalo tuvo que tomar la decisión de seguir en la licenciatura o continuar con su carrera como productor lo meditó lo habló con sus padres y decidió enfocarse en lo que estaba creando pero todavía planea volver a la universidad y terminar la licenciatura algún día se hizo amigo de varios raperos argentinos después se le ocurrió hacer el remix de canciones que ya tenían millones de reproducciones en spotify agarró no vendo trap de dukey a capella lo remixó y en abril de 2017 lo subió a su canal y en poco tiempo pasó el millón de reproducciones y así fue como empezó a meterse en la música ahora la gente lo empezó a reconocer por eso y le pedían que hiciera el remix de canciones de otros artistas entonces ahora tenía los combos locos y los remixes pero visa no para amigos quería grabar un freestyle junto a código a quien considera uno de los freestylers más talentosos y aunque en un inicio código no estaba muy convencido de hacer esto visa lo convenció y preparó su habitación para grabar su primera sesión de freestyle y fue así como el 17 de noviembre de 2018 lanzó su primer freestyle session junto a código después de haber subido este vídeo varios raperos lo buscaron para decirle que les había gustado la idea y que querían hacer una sesión de freestyle con él y con esto empezaría un proyecto aún más serio en el que participarían otros artistas del género como accru y litquila con el éxito que estaban teniendo estas sesiones un día un rapero llamado indra butchman mejor conocido como babi le dijo que quería estar en una de sus sesiones pero no precisamente quería ir a tirar un freestyle quería crear un tema con visa algo que en un principio a él no le pareció una idea tan viable pero decidió probarlo total si salía mal siempre podía regresar a hacer los freestyles y ya aquí no pasó nada pero pasó todo en febrero de 2019 lanzó su primer music session con babi y el resto es historia en estas sesiones musicales se junta con artistas de todo tipo y ha logrado un éxito tremendo en las plataformas digitales cada entrega es considerada un exitazo que supera el millón de reproducciones en junio de 2019 volvió a trabajar con trueno en una sesión de impro y en poco tiempo se volvió el freestyle más famoso tiene la mayor cantidad de visitas en youtube de toda la historia de todos los freestyles de todos los idiomas de todo el mundo o sea está arriba de mi name y cancerbero loco no me agarre de prevenir o sea actualmente este vídeo está por llegar a los 200 millones de visitas y déjenme decirles que estuvo así de cerca de no salir porque trueno no estaba 100% seguro de que le gustaba pero el visa sabía que lo que tenía en sus manos era oro le hizo caso a su intuición convenció a trueno y pum se volvió el mejor freestyle del mundo nada más hay poquito sería con el music session 13 con nikki nicole cuando todo cambiaría porque alcanzó un montón de reproducciones en youtube y fue así como poco a poco su fama fue expandiéndose a escala internacional lo que le permitió realizar nuevas sesiones ha colaborado con alemán nikki jam snow the product nati peluso y muchos artistas más y ahora hay artistas de todo el mundo buscándolo para trabajar con él pero de hecho él es quien los busca y lo hace cuando le gusta mucho lo que hacen y fue así como logró crear un imperio desde su estudio casero en ramos mejía en donde graba las sesiones y en donde empezó a conquistar todo el continente dice que le gusta más trabajar en un home studio que en un estudio profesional porque la vibra se siente diferente y él se siente más inspirado cuando está en un ambiente más tranquilo por eso mientras se pueda él va a seguir haciendo música desde el estudio de su casa donde todo empezó con lo poco que tenía primero empecé con unos parlantes así bluetooth y tenía una compu una más y después me fui armando a poquito con los años ahora que me puedo comprar mis equipos la verdad que me equipe un poco más pero si ese con la esencia de la misma estoy en el mismo lugar que siempre creo que está de más decir que todo su éxito ha sido muy orgánico actualmente es uno de los artistas más pegados de todo argentina y ni siquiera canta es más ni siquiera enseña la cara completa porque cree que no es necesario bizarrap realmente es un personaje al grado que gonzalo habla de él en tercera persona el visa no muestra la totalidad de su cara sus ojos son una incógnita porque siempre se le ve con lentes grandes y también con una gorra con la inscripción bzrp en dorado la razón de todo esto bueno el productor siempre fue tímido y esta fue la manera que encontró de reflejar parte de su personalidad además le sirve para pasar desapercibido cuando simplemente quiere ser gonzalo la calle anda sin anteojos sin gorra corte de persona normal salimos afuera viene otro un venezolano que dice oh elito una foto le decía a tu amigo que la salga el tipo si supiera que era el visa no pero a pesar de esto la curiosidad de los fans consiguió que se filtraran algunas fotos del artista sin sus lentes fotos que no les voy a mostrar aquí porque en este canal respetamos amiguis más allá de sus contenidos el visa también ha participado en la producción de álbumes y sencillos de diferentes artistas como en los easyay 2020 de easyay también en los exitazos plegarias y colocado de nikki nicole en mami chula con trueno y nikki en el último disco de dookie desde el fin del mundo y la lista sigue y miren todas las canciones en donde trabaja el visa están durísimas pero malbec al lado de dookie esa de verdad está en mi top 3 pavo pavo su plan inicial era ser un artista independiente pero se ha dado cuenta de que cuando eres tan mainstream ya no hay posibilidades de que seas independiente ha dicho los sellos tienen un poder único que aunque pienses que sos independiente no sos independiente porque cualquier plataforma de distribución pertenece a los mismos sellos aún así consiguió que la industria le permitiera liberar sus canciones en twitch y youtube para que los streamers y youtubers pudieran hacer uso de su música sin infringir las leyes del copyright algo que también es nuevo y sin precedentes y saben por qué lo hizo porque él sabe y vivió en carne propia lamentada de madre que es estar trabajando en un video durante mucho tiempo y que después de que lo publicaste salen con que infringiste las políticas de copyright y todo ese trabajal se va a la basura a mí que vivo esto constantemente me parece increíble esta iniciativa me encanta que como él lo dice no le está rompiendo las pelotas a nadie ya visa de verdad yo soy tu fan el visa continúa ampliando sus propias fronteras y ya se ha abierto paso al mercado internacional su nombre ya se escucha en diferentes partes del mundo y eso es perfecto para llevar adelante su plan de hacer conocer los talentos argentinos en todas partes del mundo ha logrado potenciar la carrera de varios artistas tanto conocidos como emergentes y también le ha dado más visibilidad a las mujeres dentro de esta industria en donde mayormente vemos hombres porque curiosamente las sesiones con mujeres son las más vistas de su canal y no solo eso también está cambiando la idea que se tiene de los productores musicales siento que gracias a él se les está dando más reconocimiento a estos artistas que pueden hacer toda la diferencia entre crear un éxito o no así es que recapitulemos en solo tres años pasó de no ser conocido en el medio artístico a ser el productor en español más famoso del mundo en la actualidad tiene más de 10.4 millones de suscriptores en youtube sus lanzamientos se convierten en tendencia minutos después de ser publicados ha colaborado con artistas de todo hispanoamérica creando éxitos globales su vida más popular es un music session con nati peluso que al momento de esta grabación tiene más de 250 millones de visitas en spotify tiene más de 14 millones de escuchas mensuales y se encuentra entre las 300 personas más escuchadas del mundo entero en esta plataforma y fue el artista argentino más escuchado en el mundo en 2020 volviéndose un referente de la nueva escena de la música latina así y también tiene 8.2 millones de seguidores en instagram todo en solo tres años y cuando un sello discográfico internacional quiso tentarlo para que trabajara con ellos él rechazó la propuesta porque para él lo importante es el mensaje que intenta dar y siente que si está en un estudio super pro el pibe de 15 años que alguna vez fue no se va a sentir identificado con eso y ninguno de los pibes que lo ven y siguen tampoco y les quiero mostrar que con talento disciplina y perseverancia se pueden alcanzar todos tus sueños es que es un amor en cuanto al futuro el visa es muy reservado con sus planes cree que las ideas que tiene las debe guardar y cuidar mucho para que no se repliquen por ahí pero sigue con la intención de cambiar la industria desde su casa en ramos mejía a donde espera que sigan yendo artistas de todo el mundo a colaborar con él híjole eso sería épico ¿se imaginan Eminem y Bizarrap? o sea, miren yo no sé este hombre va creciendo tan rápido y es tan talentoso que el cielo no es el límite y yo sinceramente no dudaría que en un futuro no muy lejano esto se volviera una realidad y bueno si no lo notaron en todo el video soy super fan de Bizarrap y de todo lo que crea me encantan las historias como estas en las que por amor al arte el éxito llega solo son las que para mí vale la pena compartir porque creo que cuando la pasión es lo que te lleva al éxito entonces entendiste de qué va todo así es que díganme en los comentarios qué es lo que más les gusta de Bizarrap y con quién les gustaría verlo trabajar en un futuro hay nombres fuertes escuchándose por ahí como Bad Bunny o Se Tangana pero bueno ya me voy y me llevaré mi fanatismo a otro lado si este video les gustó denle amor y síganos en todas nuestras redes sociales y Bizarrap si estás por aquí espero que te haya gustado el video y si algún día vienes a Toronto o vas a México o yo voy a Argentina nos tenemos que echar un fernet juntos o un mezcal o los dos bueno les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos pronto bye F4 me dicen a ver alt F4